Omar Quintero que juega para la NAAEA National Association of Intercollege Athletics su único año fue brillante lideró la conferencia con 24.1 puntos por partido que además consistió en ese momento en el récord histórico de la universidad regresó a México y formó parte del equipo de fuerza guinda de su natal Nogales en el circuito de baloncesto de la costa del pacífico Omar era un viejo conocido de los equipos profesionales mexicanos de hecho comenzó su carrera profesional en el 2000 en la temporada inaugural de la LNVP Liga Nacional de Baloncesto Profesional jugando para los correcaminos de la UAT Victoria quienes perdieron la final contra los correcaminos de la UAT Tampico aún así la participación de Omar Quintero fue muy destacada y lo llamaron al juego de estrellas que enfrentó un equipo de mexicanos contra un equipo de extranjeros Omar Quintero repitió con correcaminos de UAT Victoria para el 2001 y aunque quedaron como líderes de la temporada fueron sorprendidos antes de la final y el equipo campeón fue Gallos de pelea de Ciudad Juárez que se había clasificado como sexto lugar en los play-offs Quintero fue llamado nuevamente al juego de estrellas donde los mexicanos consiguieron nuevamente la victoria Omar Quintero y los correcaminos UAT Tampico consiguieron el título en la siguiente temporada quedaron terceros en la temporada regular pero en los play-offs fueron brillantes y lograron el campeonato sin embargo por dificultados con el equipo Gallos de pelea de Ciudad Juárez que había quedado en el primer lugar durante la temporada y era el campeón reinante se hizo una serie final más llamada campeón de campeones la cual los Gallos derrotaron a los correcaminos por cuatro juegos a cero por tercer año consecutivo Omar fue llamado el juego de estrellas y por tercer año consecutivo los mexicanos vencieron a los extranjeros el partido se realizó en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México los años siguientes Omar los jugó para Fuerza Regia de Monterrey y Pioneros de Quintana Roo y participó en dos juegos de estrella más pero en esos años sucedieron dos hechos trascendentales en su carrera el primero fue que en el 2004 fue llamado para el campamento pre-draft de la NBA en Chicago participó en tryouts para los Indiana Pacers y Phoenix Suns pero quienes le dieron la oportunidad para participar en la liga de verano fueron los Dallas Mavericks sin embargo no tuvo mucha fortuna porque en el juego contra los Ángeles Lakers pisó a Sasha Bujasik y se perdió el resto de la temporada ahí acabó el sueño de jugar en la NBA y aunque años más tarde recibió nuevas invitaciones decidió no intentarlo ¿Qué motivó a Omar Quinteo a rechazar estas ofertas? ¿Una razón de peso y que sería el segundo hecho trascendental de su carrera? su sueño internacional lo estaba viviendo en la liga ACB de España el mexicano pudiera decirse que fue un adelantado a su época para algunos expertos es uno de los mejores anotadores de nuestra historia y con una precisión asombrosa desde cualquier punto de la duela exactamente lo que se busca hoy en la NBA Quintero lo tenía a principios del siglo XXI además cuando lo llamaron desde España ya era un referente a la selección mexicana y lució en la FIBA Americas Championship donde quedó como líder anotador del torneo con 21.1 puntos por juego México llegó hasta el grupo de cuartos de final y el campeón fue Estados Unidos seguido por Argentina, Puerto Rico y Canadá en el 2004 Quintero debutó en España en la Euroleague de Tau Cerámica aunque solamente participó en dos partidos y promedió 9 puntos tuvo más participación en la liga ACB pero con un bajo puntaje las siguientes dos temporadas las pasó en el Forum Valladolid aunque no tuvo mucha suerte en el 2005 donde sí lució fue nuevamente con la selección mexicana con quienes quedó como sexto mejor anotador con 18.5 puntos por partido en el FIBA Americas Championship del 2005 México tuvo una pobre actuación como conjunto y no pasó la primera ronda aunque el sueño español acabó en dos temporadas destaca que Omar Quintero fue el primer mexicano en la historia en lograr jugar en la liga ACB también se debe destacar su participación con la selección mexicana y especialmente el 2003 tuvo un alto rendimiento contra jugadores de la NBA como el canadiense Steve Nash el brasileño Nene el argentino Manu Ginóbili y los norteamericanos Allen Iverson Tim Duncan, Jason Kidd, Vince Carter, Ray Allen entre otras grandes estrellas Omar Quintero no solamente fue líder anotador del torneo también lo fue en robos y en minutos jugados demostrando que tenía un gran nivel y podía competir contra cualquier jugador de la NBA otro jugador mexicano destacó ese torneo fue Eduardo Najera y la selección nacional quedó en un honroso sexto lugar con la selección mexicana tuvo tres logros importantes en el 2003 quedó en tercer lugar en el torneo centro básquet que tuvo lugar en Culiacán es un torneo para las selecciones de Centroamérica y el Caribe en la semifinal perdieron por un punto ante República Dominicana pero lograron derrotar a las Islas Vírgenes por el tercer lugar en el 2009 logró la medalla de oro en el FIBA Cocaba Championship otro torneo de Centroamérica que se realizó en Cancún la final la ganó México ante Guatemala en el 2011 tuvo su logro más importante con la selección mexicana cuando ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos realizados en Guadalajara la final la perdieron contra Puerto Rico que estaba encabezado por el jugador de la NBA Carlos Arroyo y el campeón de la NBA con los Dallas Mavericks J.J. Barea en lo que se refiere a su carrera profesional tuvo participaciones internacionales en el 2008 con los Cariduros de Fajardo de la Liga Boricua y en el 2009 con los Gigantes de Guayna de la Liga Venezolana no era la primera vez que jugaba en Venezuela previamente había pasado por los Toros de Aragua también destaca su carrera su juego con Fabriano Basket de Italia y ya como veterano con los Tratamundos de Carabobo de Venezuela en México es un referente de la LNVP donde jugó con varios equipos como Huracanes de Tampico y Santos de San Luis que se sumaban a los ya mencionados Correcaminos y Fuerza Regia en el 2021 fue nombrado director de selecciones nacionales e inmediatamente destacó con el triunfo ante Estados Unidos por 97 puntos contra 88 en el torneo clasificatorio para el Mundial de 2023 en el equipo estadounidense jugaba en varios estelares de la NBA como Isaiah Thomas al parecer como entrenador será tan talentoso como lo fue como jugador le deseamos mucho éxito